Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Andrea de Regalos Dulces Craft. Bien, hoy vamos a hacer este, un proyectito vintage, ¿vale? Vamos a transformar un imprimible que está hecho en una hoja de fotocopia normal y corriente en papel velu. Bien, este es el proyecto. Esta es una fotocopia normal y corriente, ¿veis? Y con un producto que le he pasado, que ya veréis en el tuto, pues nos queda así de transparente. No sé si se puede apreciar la transparencia. Tengo aquí una servilleta, ¿veis? Queda como si fuese velu y es una hoja de fotocopia normal y corriente. Cambia la textura y queda transparente y tal. Yo en este caso he hecho un sobrecito, ¿vale? Y se me da así. He hecho un sobre, ¿vale? ¿Veis? Y bueno, y queda como si hubiésemos impreso en velu. Bien, pues si os interesa, quedaros que empezamos. Bien, tengo aquí mi factura con la que vamos a hacer el sobre. Le he recortado previamente los márgenes, ¿vale? Todo eso es de margen, o sea que quedaría el borde en blanco. Yo, yo esta impresora nueva que tengo, pues no le puedo quitar los márgenes. Hay algunas impresoras que vienen ahora que no permite quitar los márgenes. Si vosotras tenéis alguna impresora que podáis hacer impresión a página completa sin márgenes, pues mejor, porque a mayor impresión, más grande el sobre, ¿vale? Bien, una vez que le quité los márgenes, lo voy a medir en pulgadas, porque voy a usarlo a 1, 2, 3 punt board y eso va en pulgadas, ¿vale? A mí me quedaría de ancho, 7,5 pulgadas, ¿vale? Por 10,5 pulgadas, ¿vale? Entonces, en base a lo que mide mi papel, he estado mirando aquí en la 1, 2, 3 y el tamaño de sobre que voy a hacer va a ser el 4 bar, ¿vale? Que el tamaño de papel tiene que ser de 7,1 cuarto por 7,1 cuarto. Sabéis que para hacer los sobres lo tenemos que cortar cuadrado, ¿vale? Entonces, a 7,1 cuarto, por 7,1 cuarto, uy, perdón, voy a cortar mi papel, ¿vale? Pues yo quiero que salga esta parte de la factura, así que voy a quitar de aquí abajo. Entonces, vamos a marcar a 7,1 cuarto, 7,1 cuarto, este trocito no lo tiréis porque vale para otra cosa, ¿vale? Y ahora voy a cortar aquí también a 7,1 cuarto, ¿vale? Que es muy poquitito lo que se quita. Bien, pues ya tengo mi papel a 7,1 cuarto por 7,1 cuarto, ¿vale? Y ahora vamos a hacer nuestro sobre, que habíamos dicho que lo voy a hacer a tamaño 4 bar, entonces tengo que marcar a 3,1 octavo, ¿vale? 3,1 octavo, ya todas sabéis utilizar la 1,2,3. 3,1 octavo, ¿vale? Punch y marcamos por aquí, ¿vale? A la siguiente medida no se falta poner en 3,1 cuarto, en 1 octavo. Ponemos la línea en el centro de aquí, punch y volvemos a marcar. Bueno, este punch no me quedó muy bien. Hola. Bien. Volvemos. Aquí ponemos la línea, ahí, punch y marcamos. Volvemos ahí, punch y marcamos. Está un poquito desafilada mi punch. ¿Veis? No corta muy bien, vale. Volvemos a poner al medio la línea, punch y marcamos. ¿Vale? Voy a redondear las esquinas. Bien. Bien. Uy, casi tiro la guillotina. Bien. Pues una vez que tenemos nuestro sobre, ¿vale? Más o menos lo marcamos. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Bien. Bien. Este va a ser el frontal de mi sobre. ¿Vale? Vale, pues ahora lo abrimos, ¿vale? Y con aceite de bebé vamos a hacerlo transparente. Esto es un folio normal y caliente de fotocopia, ¿vale? Bien. Bien, ponemos en un algodoncito, ¿vale? Aceite, puede ser cualquier aceite. Yo uso de bebé porque tengo, pero si no tenéis aceite de bebé puede ser con aceite de oliva o aceite de girasol, ¿vale? Y vamos pasando por todo nuestro papel. ¿Veis? Se va aclarando el papel y también va a cambiar la textura del papel. Va a quedar como un papel, como si fuese papel velum, más o menos. No corre la tinta. Mi impresora sabéis que es de tinta, de tinta, no es de tóner. Que el papel vaya absorbiendo bien el aceite. Con que lo hagamos en un lado solo alcanza. Porque yo he estado probando de pasar aceite por los dos grados. Y queda exactamente igual que si pasáramos de un lado solo. Si tenéis aceite de bebé, mejor porque queda con olorcito rico. El olorcito del aceitito. Bien, ahora con otro algodoncito limpio, pues podemos hacer así para quitar el excedente de aceite que haya podido quedar. Veis que queda transparente. Bueno, con el algodoncito limpio, seco, lo pasamos por arriba. Habéis notado como ha cambiado el color de la impresión. Queda como más oscura porque el papel está transparente. Si queréis, podéis pasar el aceite por el lado de detrás. Pero es que no hace falta porque no cambia nada. Queda exactamente igual. Ya podemos secar el aceite. ¿Veis cómo queda? Transparente. Si ponemos esta otra por debajo, veis que se aprecia el dibujo de este otro trozo. Y la textura del papel cambia, veis. Esta es la parte que habíamos cortado. Y queda como si fuese velum. Esta técnica se la vi a una de las chicas americanas que sigo. Y la verdad que me encantó. Me encantó. Bien, dejamos que absorba un poquito más el aceite, el papel, ¿vale? Y queda así. He encontrado esta factura por internet que es de una fábrica de Madrid. Madrid, es antigua. Curtidos de varias clases. Colipaz, compañía, creo. No sé. Está cuqui, ¿verdad? Curtidos de varias clases, pone. Importación y exportación. Bueno, bien, pues, legamos otra vez nuestro sobre. ¿Veis? Y así nos quedaría, súper cuqui. ¿Veis la diferencia entre un papel y otro? Cookie, cookie. Bien. Voy a buscar el pegamento para pegar el sobre y los elementos con los que vamos a decorar. Venga, hasta ahora. Bien, vamos a pegar, ¿vale? Este trocito lo voy a doblar así. ¿Vale? Y vamos a pegar el sobre. Me encanta como queda. Y ya está. 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 Pegamos nuestro sobrecito. Y ya está. 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 queda como papel velo bien ahora vamos a a decorar vale para eso tengo aquí un trocito de puntilla vale el cual vamos a ir pegando voy a poner un hilito de silicona a ver si quiere salir así nos tiramos un pelín y pegamos nuestra puntillita puede ser puntilla gaza trocito de tela de lazo algún trocito de papel lo que tengáis bien he recortado esta adita de mi colección Fairis recordáis de los Daikas pues he recortado la adita malva le voy a pintar un poquitito los bordes muy poquito la voy a pegar tal que por ahí vale estiramos más que nada para que con las dudas no quede manchado no se vean manchas en el papel vale y pegamos cuando seque la puntilla cortamos el exceso de los bordes vale tengo aquí dos botoncitos en en los mismos tonos que mi adita uno en lila y otro en morado vale y también se los voy a pegar que no se si el si el violeta abajo y el moradito arriba que decís o al revés por tamaño creo que voy a poner así así voy a pegar también con silicona a los botones le podéis poner hilito en los ojales yo como no me le traje el hilito pues no le pongo lo voy a dejar sin hilito igual quedan cookies bien también tengo aquí un trocito de tela la que he teñido con mi fofú de café y y he sellado con la palabra LO vale es un sello así tipo vintage de madera que tengo ahí y bueno voy a recortar voy a intentar voy a intentar sacarle pelitos a ver si me deja a ver pelujar un poquito la tela con la tinta el sello lo he hecho con tinta negra vale podríamos pegarlo así o pegarlo aquí tipo estampilla que se podría coser alrededor creo que le voy a sacar más tela y ya no lo despelujo es que es un sello redondo tendría que haberle puesto algo más alargado creo yo tendría que haberlo pegado abajo del daica a ver si lo puedo levantar un poquito antes que termine de pegar ahí vale voy a ponerle a esto un poquito de silicona y lo voy a poner por aquí y lo voy a ponerlo ahí aquí Gracias. Bien, a ver si no se me caen los botones y vamos a cortar al excedente de la puntilla. Y vamos a cortar un poquito de tinta. A los bordecitos del sobre. Muy poquito. Cookie, ¿verdad? Bien. Y ahora con twine, en color crudo, voy a poner un azul. Bien. 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 Bien.